¡Suscríbete al canal! 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 El ginecólogo ostetra. ¿Ostetra? No, 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 no ha de sentido. ¿En qué podemos servirle? Porque usted está ronco. Ah, perdone, es que yo hice un papá Nicolau y se me quedó un pelo trabancado. Eso es doloroso. Yo no es que haga un papá Nicolau, pero que se le vaya un pelo a uno. Sí, sí, sí. Por el camino viejo, eso es doloroso. Usted sabe que los ginecólogos bregamos mucho y todavía se nos quedan cosas a trabancar. ¿Fue con la boca? Sí, usted sabe que yo soy primo de Cruz y mi ñaño. Ah, yo sabía. Tenía un parentesco, pero fue con la boca. Sí, bueno, usted sabe, a veces uno tiene que bregar. Ay, mire, yo tengo hasta apuro de decirle lo que me está pasando. No, tranquila, que nosotros los ginecólogos tenemos que resolver. Es referente a lo mismo que usted habló, de los pelos, que no es lo mismo que los pelos. ¿Qué le sucede? Ay, yo no sé qué es lo que me está pasando, pero a mí me ha dado cuando afeitarme. Cuidado de que el medio ambiente tengo un monte ahí. Bueno, muchas mujeres a veces se dejan el vello público para ahuyentar a los hombres, pero hay hombres que les gustan su pelo. Y no me veo bien porque me siento como que, como que, como una loca, como una loca me veo. Como que no sé, de cuidado, me veo eso como de cuidado, entonces yo me siento mal. Cada vez que yo, mire, me meto a bañar o voy a orinar. Pero tranquila. Me siento horrible. Tranquila. Porque no es que yo no sepa afeitarme. ¿Y qué? Porque mire, yo sé, yo puedo levantar pie. ¡Ay, Dios! Mi gusto, como que se me han ido los pelos, me han quitado el gusto. Y hay una cosa. Y el que espera a visita es que limpia. Eso. Yo tengo muchísimos que no recibo visitas y me he dejado el patio así. Pero mire. Que no hay hierba. Ni le estoy dando de beber ni de comer. Entonces, yo no sé qué es lo que me pasa. Si tengo que chapiármelo. ¿Qué? Tranquila. Lo que pasa es que yo tengo que observarla. Pase detrás del biombo. Desnúdese. Déjeme observar la condición, porque es que hay hombres que le gusta su moñoñón con pel. Sí, pero es que yo no estoy recibiendo visitas. Bueno, pero no se preocupe. Pase por ahí para ver las condiciones y yo le voy a decir si afecta o no a la situación. Ay, doctor. Ay, yo espero que se resuelva esta situación mía, porque a mí hasta el gusto se me ha ido. Tranquila. ¿Yo no estoy mal? No. 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 Desnúdese completamente, ¿de acuerdo? Ah, sí. Ay, Dios. ¿Escuera? Sí, totalmente. Está bien. Y haga lo que yo le diga para ver si esos pelos afectan, ¿de acuerdo? Está bien. Ay, pero parezco una loca. ¿Me quito el vestido? Sí, quíteselo. Uy, el diablo me agarré un cuerito bajándome el zipper. Ahí es. Ofrézcome. Ahí está. Ya estoy viendo los pelos. Ay, no, no lo digas que me chuta. Eso es bullying. Sí. No hay problema. ¡Quítese el braciel! Mira, usted sabe que yo no he dado mucho el seno, pero eso usted la ve paradita. Pero se ve bien. ¡Ay! Mírenos ahí el braciel. El diablo. ¡Pero están paraditas! ¡Ah, sí mismo! ¡Están bien granujadas! ¡Ay, que tengo frío! ¡Ay, sí! ¡Oh, fresco! ¡Pero una está para la izquierda y la otra está para la derecha! ¡Le he dado más uso a una! ¡Ah! 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 ¡Y le he dicho que sean padres de una rama a una que otra! ¡Deme un saltico! ¡Deme un saltico! ¡Ah! 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 ¡Ay, la po... ¡Dé una vuelta! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Quítese el panty! ¡Ay, por... ¡Ay! ¡Pero no se vaya a reír de mi parte! ¡No se preocupe! ¡A ver! ¡A ver con una muñeca sin peinar! ¡Dele pa allá! ¡El pajón de la pitorista y mi parte son dos cosas igualitas! ¡Ahí están los panty! ¡El diablo amar a la negra! ¡Ay, cállese! ¡Que me dicen que no soy rubiana después! ¡Yo pensaba que usted era rubia! ¡Qué bien se ve! ¡Doctor! ¡Ya terminé! ¡Y yo también! Hay un refertero, hay un refertero El barrio está encendido, llamen a los bomberos Chicas, ¿qué tal sienten el colchón? ¿Aguadito o duro? Aguantada Ay, está duro, como a mí me gusta Ajá A mí me encanta, sí, a mí me encanta saltar Sí, sí, pero me encanta, mi amor ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? Ay, bien Ah, bueno, vamos a hablar de lo que nos hace falta esta noche de hombres Ay, sí, qué rico, me encanta Me imagino que ya te recogiste, ¿verdad? Nada más tienes uno Sí, 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 uno Por ahora, uno Bueno, qué bueno que ya se enserieron Y cuéntame, ¿qué tal te va con tu novio? Súper bien, estoy enamorada 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 Lo sabíamos ¿Qué tal? Cuéntanos No, pues, imagínate que yo le prometí a él Que cuando nos casáramos me iba a tatuar su nombre Es una prueba de amor No, me lo voy a tatuar aquí Enamorada Aquí, aquí ¿En dónde? A ver Aquí, aquí, aquí Ah, un hombre aquí Pero eso es amor, mi amor Se te lo va a tatuar ahí Está enamorada esa mujer Y tú, mi amor, ¿tú harías eso? Yo, claro Y me lo voy a tatuar aquí en Anadita Ay, qué opino Me imagino cuando estés en car Para que lo vea a plena vista Claro, mi amor, en 3D Y tú, mi hermana Yo tengo un novio tan lindo, tan bueno conmigo Que yo le dije, mira, yo me voy a tatuar aquí Miren tú Ay, sí, para cuando te dando el pechito Ay, qué bello, me encanta Y tú, dime Y tú no Fíjate que mi novio, claro Mi novio una vez me dijo que El día que nos casemos Le prometa tatuarme En el lugar donde nunca me hayan tocado Y dónde te lo vas a hacer Será en el pensamiento Mujeres Mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! Nos olvidan de nuestras parejas En la cama, en la intimidad Hay frases que se nos quedan en la mente Y a veces nosotros terminamos las relaciones Y se nos quedan esas frases Que extrañamos las mujeres Son frases icónicas Son frases que se quedan marcadas Huellas en nuestras mentes Frases en la cama Que estas mujeres nos dejan marcadas En nuestro corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Señor Conejo, señor Conejo! Dime, mi conejita ¿Qué frase tú dices en la intimidad? Yo tengo una frase favorita ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuál es? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuál, tú? Y miren Esas son de las que tumban fácil cualquier relación A veces uno está haciendo el amor Y uno está haciendo el amor Y hay una gotera allá arriba Ahí se armó el lío ahí mismo Miren, eso se aflojó todo ahí mismo Priscila, ¿tú tienes alguna? Señor Conejo, señor Conejo Mi frase ¿Cuál es tu frase? Un poco ruda ¿Cuál es? Sí Dale con todo, papi Que por ahí no vive gente Esa le gusta a cualquiera Esa le gusta a cualquiera Porque a los hombres nos gusta ser rudos Por ahí no vive gente A mí me lo han dicho Que me martillen Que me martillen Por ahí no vive gente María Dime, señor Conejo ¿Cuál es tu frase en la coma? Ay Ya va Me gusta cuando mi hombre me dice Diablo, mami, tú estás más buena que mi mujer Ay, Dios mío Bueno, yo no voy a hablar de esa Porque después me votan Ay Y tú, mi querida nita La colombianita Que señores, la colombianita Tienen un tono que engalzan Si no, pregúntenle a Karol Guillianuel Señor Conejo, señor Conejo Dime, mi conejita Mi frase favorita es ¿Cuál es? Dame duro, papi Que tú no eres familia mía Bueno, Anita Como tú no eres familia mía Ven para date duro Y seguimos con el reperperro Dale, muchacha Está para allá Pero bueno, Anita Y no era por un entierro que íbamos Ni se te ocurra Métete para el agua Porque te ahoga con el sabor Ay, mara Exacto Hermana, pero mira Crecidismo y todo Yo soy fashion Ay, hay una ballena Una ballena Una ballena Una ballena Por ahí Por ahí Para acá Para acá Pobre Para acá Mira, maldita ballena Te he dicho que no te metes en el agua Que me está bañando los clientes Un camino Vente, vente Vente, vente Vente Sí, envíeme los reportes financieros por correo Lo más pronto que usted pueda Gracias Dios mío Qué julepe más difícil Me apunto aquí Y te va para allá Hola, buenas Saludos Vino para lo de la solicitud de trabajo como secretaria Ah, trajo su currículum? Sí, claro que sí El diablo El diablo Ese currículum vino con peca y todo Sí, ya veo que tiene algunos posgrados Usted se ve muy bien Ay, gran poder de Dios Yo creo que yo me atrevo a estar contratada Pero qué vergüenza Qué vergüenza Yo puedo explicarle Qué depravación Yo nunca me imaginé que yo iba a entrar a esta oficina y yo iba a ver algo como eso Yo no, yo no, yo no la conozco Ella llegó y se encueró Yo no sabía perdones De verdad Yo no sé ni qué ¿Quién es usted? Yo vine a buscar el trabajo de secretaria Sí, pero ella también vino a lo mismo y de repente se me desnudó Yo de verdad ni la conozco a ella Yo le pido disculpas, señorita No, pero qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza Yo lo sé, pero yo no la conozco Fue que ella hizo eso Y es verdad, eso da vergüenza Esa muchacha Yo soy ella Yo por poco te la liquido Claro Sí, qué vergüenza Está muy mal hecho Claro, estoy de acuerdo con usted Entonces, usted trajo su currículum? Claro que sí Déjeme verlo, sí Déjeme ver su currículum Usted se llama Altagracia Fernández ¡Diablo! No, no, espérese Espérese un momentico Usted acaba de decirme a mí ¡Qué vergüenza! Que si yo creo que ese cuándo Y usted también se está encuerando ¡Qué vergüenza! Ese cuerpo que tiene a esa muchacha tan ridículo ¡Qué vergüenza! Pero mira a mi macho Guau, está guapísimo Eso está rico Ay, ¿cuánto tiempo llevas con él? Dos años Dos años ¿Cómo lo dejo, mi amor? Si tiene algo que me guste Mira, mira el mío Mira ese moreno tan rico Uf Y tiene un bate Pero es verdad lo que dice el moreno Que me arreglate Ay, que me encanta Voy a cumplir ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo estás? Ay, pero qué bellas están Le hacen una vueltica para verlas ¡Uy! ¿Y qué hacen? ¿Qué hablan? Hablando aquí de estos hombres que están ricos Aquí hablando de machos Ay, ustedes siempre con lo mismo Oye, ¿y tú? ¿Tú tienes novio? He tenido unos cuantos ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Habla? Ay, que me da vergüenza Estamos en confianza Tranquila Estamos en confianza Sí, bueno Siete Siete he tenido Ay, pero tú te ves muy recatadita Muy seria Rescatadita se ve Sí, mi amor Pero es que los culpables son ellos No soy yo Mira Ellos me regalan un panty Mira Me regalaron este ahorita Y ya en la noche me lo quieren quitar El mami me lo quita El mami no me lo quita ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo no uso ¿Qué? Ay, yo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Jefa, pero es que es lo que te hace Calentándole la comida a mi esposa Que hoy enhorita Ay, yo tengo que ver ¿Qué? Yo tengo que ver con mi novio también Ay, muchachita Mira Hablando de novio Me dieron que tu novio es muy tóxico Yo no quiero problema a ti, mi amor Ay, no, jefa Mira, se lo juro Que ese novio yo lo dejé hace tiempo Yo tengo un nuevo novio Mira, que es lo más chévere Es un macho de hombre Se lo juro Cuidadito, pues mira Mira que aquí viene pura gente seria Ay, ya va, espérate Ah, mire, ya vine ahí Ay, mi amor No, pero esta olla tiene las mujeres, ¿no? Me buscando cualquier vainita Ay, no Y eso es todo tuyo No, no, tranquila Que conmigo tú no vas a tener problemas Yo no soy el tóxico que esta tenía Yo soy un macho de hombre Yo soy un hombre, hombre, hombre Y a ti no te da vergüenza No, mi amor Lo mejor del mundo es andar protegida Tú no vas a tener ningún tipo de problema Así que tranquila Bueno, si usted vino para acá ¿Qué es que usted quiere? Lo que sea que se beba Ah, bueno Lo vas a pasar chévere No te preocupes Yo no soy el otro Yo no soy el otro fratrero que esta tenía Ay Alicia Entonces Este es el novio que tú tienes ahora Bueno, mi amor Te presento a mi novio Esta pitrafa de hombre que tú tienes Él es mi ex Espérate Ay, 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 lo que yo digo Esta pitrafa de hombre que tú tienes Y mi macho Este es tu macho ¿Algún problema? Esto es lo que tú tienes Esto es lo que tú tienes Pero defiéndote Porque tú me dijiste que en la casa tú eres un hombre En la casa Pero en la calle yo soy un niño Yo yo no soy el otro chenoso Yo no soy el hombre que yo estoy Yo no soy el hombre que yo estoy ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ya yo tengo la carterita, ¿verdad? De tanto que yo he buscado esos mil dólares y no aparecen. Voy a buscar otra vez. Dios mío. Mira eso. Ya yo he revisado esta cartera diez mil veces. Ahí no hay nada. Ahí no están los mil dólares, Dios mío. Que aparezca mi maldito mil dólares. Dios mío, déjame ver si lo metí aquí. Yo sé que de la teta yo me lo saqué. Yo nada más recuerdo que me lo saqué de aquí, del seno. Y no sé dónde lo metí. Los cuartos, porque así es que uno vive con ladrones. O sea que yo soy un ladrón. ¡Ah! O sea que yo soy un ladrón, porque aquí solamente vivimos tú y yo. Delante de ajorcado, no se puede mencionar lazos. Sí, se me perdieron mil dólares y tú eres que vives conmigo aquí. Bueno, mira a ver si lo tengo metido ahí. Ahí va a ver si están metidos ahí. Tú me dices y ya. Porque estamos tú y yo aquí. Entonces tú no me puedes venir con esa, mire. Mire, yo me lo saqué de aquí, mire. De aquí. De ahí me lo saqué. Ay, qué linda. De ahí me lo saqué. Y ya yo he buscado la casa entera. He revorteado todo. Bueno, mira a ver si tú metiste esos cuartos. Porque esta que está aquí no tiene ningún maldito peso que se ha robado aquí. Porque solamente somos tú y yo. Y mis mil pesos, ¿quién me los robó? Qué sé yo de esos jodios mil dólares. ¿Dónde estás tú metida refunfuñando y lo botaste? ¿Refunfuñando? Tú no sabes lo que son mil dólares. Tú no sabes lo que yo he tenido que sudar para yo conseguir esos mil dólares. Es abusador. Si tú lo cogiste, dímelo. Dímelo. No pilló. Dímelo. No te apures, Salmonella. No te apures, Salmonella, que tú me la vas a pagar. Ya yo sé lo que voy a hacer. Déjame llamar a las calientes del barrio para que me ayuden. Ellas saben que cuando yo les pito vienen de una vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, 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 yo necesito un favor de ustedes. ¿Qué? Me está pasando algo grande. Yo necesito que ustedes me ayuden, que colaboren. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes me torturen a Salmonella. ¿Qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Estás segura? Sí, yo no, no hay nada ahí. Oye, ese fue el primer lugar. Yo primero me lo guardé ahí, no sé dónde. Yo lo que quiero es que ustedes me lo torturen para que hable la verdad. Bueno. Ustedes me torturan a Salmonella y cuando hable la verdad ustedes lo van a dejar. Pónganlo a sufrir, Cesaroso, que hasta ahí va a llegar. Salmonella. Me voy de aquí, me voy de aquí. ¿Qué? Ay, no, espérate, espérate, asco, asco, no, no me toquen. Don't touch me, please, don't touch me. Siéntate, que te vamos a decir algo. ¿Qué me vas a decir? Tranquilito, papi, tranquilito, suavecito, mi vida. ¿Qué vi yo que cogí eso? ¡Taltúrenlo! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Habla! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Ven acá! ¡Pónganse más agresivas que así Salmonella no va a hablar nunca! ¡No! 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 ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad! ¡Ay, coño, no! ¡No, coño, no! ¡Dile la verdad! ¡Ay, no! ¡No! ¡Él no lo vio! ¡Él como que no le tiene miedo a eso! ¡Él no lo vio! ¡Él no lo vio! ¡Él no lo vio! ¡Tortúrelo! ¡Va! ¡Tortúrelo! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí! ¿Dónde tú tienes los cuatro? ¡Ya, ya, ya! ¡Ema! ¡Ema! ¡Ema no! Oye lo que te voy a decir. Si tú no hablas la verdad y dices que fuiste tú que te robaste los mil dólares, vas a tener que hacerle el amor a ellas dos por tres horas. Exactamente. Bueno. Mira. Allá hay quinientos. ¿Y estos quinientos dólares? Pa' que me le dejes hacer el amor por seis horas. ¡Caminen, pollo! ¡Me prendieron! ¡Me prendieron! ¡Me prendieron! ¡Me prendieron! Mi cuerpo es un templo. Sí, 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 sí. ¿Quieres venir a la misa de esta noche? ¡Pues! Hay un reperpero. Hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a Los Pomperos. Hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a Los Pomperos. ¡No! ¡Oh! Si usted es pito corto, use la boca, que no la pusieron pa' hablar. ¡Pero es que pa' hablar! Pero tú ni la boca usas. Tú ni la boca usas. Y ya las tiendas eróticas las tengo. Me da vergüenza que me vean. Porque todos, de todos los tamaños, los he agotado. ¡Eso es mi apena! ¡Eso es mi apena! Eh, doctor, ¿qué usted me puede hacer? Mire, lo que usted me pida, yo se lo pago, porque yo voy a pagar esto. Ya entiendo. Usted necesita un agrandamiento del pene para el caballero. Agrandamiento, largamiento, anchamiento, lo que sea, todo miento, pero que me lo pago. De acuerdo. Según las nuevas técnicas para agrandamiento del pene, debo hacer unas medidas de usted para saber el callejón de Regina que usted tiene, para luego yo agrandar el pene a él. Y ponerlo a mi medida. Para ponerlo a su medida. Vájese, por favor, detrás del biombo, desnúdese, y yo voy a ver cómo es su callejón de Regina. Así que, entre ahí, desnúdese completamente, y yo voy a ver. Dele para allá, dele para allá. Muy bien. Perfecto. Caballero, pero usted, usted la ve desnuda cada rato. El morbo me llama. Caballero, caballero, siéntese ahí, por favor. Ahora debo ir allá para yo ver hasta dónde llega el asunto, ¿de acuerdo? Dale, dale, dale. Vamos a ver, vamos a ver. Una pulgada, dos pulgadas. ¡El diablo! ¡Esto es profundo! ¡Esto es profundo! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Se fue! Ya lo tenemos. Puede ponerse la ropa, señorita. Estamos claros. Eh, señor, entonces, ahora sí, voy a trabajar con usted, porque podemos hacer un agrandamiento. Que vaya con el callejón de Regina que ella tiene. Yo sé que yo fui el novio de ella, su primer novio. Ah, no me digas. Sí, pero, doctor, ella que se conforme con eso. Pero mire, según ella me dice que usted lo tiene muy pequeño. ¿Quién? Me dijo ella. ¿Quién? 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 Lo que yo estoy viendo ahí no llega ni ahí. Ok, ok. Me comprende, doctor, me comprende. Señorita. Oye, a ti no te han dejado porque yo soy la única que tú has tenido, por eso es que yo no te dejo. Ese caballero cuando va a hacer pipí usa un corta uñas para jalarlo, eh. ¡Ay, gran poder de Dios! Venga conmigo, me lo llevo para... Mire, eso cuesta dos mil dólares. ¿Dos mil dólares? ¿Usted está dispuesto a pagar? Dele para allá, dele para allá. Yo en tres horas lo soluciono. Vamos a la agrandamiento. Vaya, pues, vaya, por favor. Ay, Dios mío. Déjate esto, pero... ¿Y ahora? ¡Más chociaż fila que fuera un minuto! Sí, te puedes probar, te puedes probar, te puedes probar. ¡Hいただき aquí! ¡Y ahora! ¡Vuelve a probar! ¡Con fresco! ¡Con fresco! ¡Y ahora! ¡Perfecto! ¿Estás conforme? ¡Ay, qué rico! ¿Estás conforme? Hace rato que no me sentí así. Ahora sí, doctor, ¿cuánto le debo? ¿Dos mil dólares? ¡Dos mil dólares! ¡Ay, Dios mío, tú ves! Esto sí yo lo pago con gusto. ¡Ay, Dios mío! ¡Y con mucho gusto! ¡Ay, Dios mío! Ahora usted... ¡Ahora vamos a coger gusto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora usted va a querer más a su novio! ¡Lo voy a amar! Espérese, un momentico. Un momentico. Pero espérese, ¿hay algo mal aquí? ¿Qué pasó? Yo le dije dos mil dólares. ¡Usted me está dando cuatro mil dólares! ¡Es que esta tarde le traigo a mi esposo! ¡Vámonos! ¡Ahora vamos a coger! ¡Ay, un repespero! ¡Hay un repespero! ¡El barrio está encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Está bonita la playa! ¡Está más chula que el DH, loco! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es lo que vamos a hacer sin vehículo ahora? ¡Es que tú eres Necia porque a ti te encanta manejar! ¡Eh! ¡Llegaste a donde eres! ¡Salud! ¡Bienvenida! ¡Tápame! Que a mí me da vergüenza que me vean. Mira, tú sabes que andamos nosotros en un vehículo y en el parqueo encontramos la goma pinchada. ¿Cómo es que es? ¡Pinchada! ¡Y se nos vació! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Que no la llenen! ¡No, tranquilo! ¡No lo he probado acá! ¡Ya siempre tenía un repuesto! ¡Sí, sí! ¡Es verdad! ¿Cómo está? ¿Cuándo tú me la cambias, papi? Yo le tapo esa goma. ¡Tápame, la ven! Yo le resuelvo, no te preocupes. ¡Vamos a ver la condición! ¡Vamos a chequearla! ¡Vamos a chequearla! ¡Vamos a chequearla! ¡Vamos a ver! ¡Ay, tú ves, chica! ¡Hay que salir como hombres! ¡Porque nosotros nada más sabemos prender y apagar! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡El diablo! ¡Pero no! ¡Pero usted no es una goma pincha! ¡Esta es la tuya! ¡Dame esta! ¡No es una goma pincha! ¡No es una goma pincha! ¡Pero era una, Yuli! ¡Sí, pero las otras dos están jarajadas! ¡Ay! ¡Eso está raro! ¿De dónde ustedes son? ¡De Huachupita! ¡Ay! Miren lo que pasa. Las gomas tienen un problema. Y cuando se pincha una, las otras como que cogen... Pero yo siento que tú tienes como la manguera para llenarla ahí. No, no, no. Son excitaciones. ¡Ay, Dios mío! Lo que pasa es que cuando una goma se pincha, la de atrás como que cogen envidia y se pinchan también. Entonces las otras tres están explotadas. ¡Entonces ya esta hora, grúa esta hora! ¡Qué imposible! Eso tiene que ser mañana porque usted tiene contacto de grúa porque tiene un repuesto. Ustedes tienen que amanecer. Por esa gente vienen mañana, ustedes tienen que amanecer. ¿Y tú te imaginas dormir en el carro? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Pero yo no traje panty para dormir! ¡No, no, tranquila! Mira, los pantaloncillos míos te sirven. ¡Sí, míralo ahí! ¡De la hervilleta! ¡Le sirven! Tú te pones los pantaloncillos de éste y tú te pones los míos. Pero mire... A ver, a ver, a ver, a ver si me quedan. Lo mío tú te lo pones, míralo ahí. Y ese apartamento que ustedes ven ahí, verde, nosotros vivimos ahí, ustedes pueden dormir con nosotros. Nosotros dormimos en la sala, ustedes en la habitación. Ustedes se ven que son respetuosos. Claro. Son muy serios. Vamos, amiga, a dormir. Cuán para allá. Entren ahí en la habitación. Ustedes son... Eso, mire, ese apartamento es de ustedes, ¿eh? Bárbaro. No les asuntó el plano. Es ponerle puntilla en el parqueo. Está funcionando. La gordita es tuya. Amiga, yo estuve con tu marido. Eso no fue una traición. Eso fue una colaboración. Lo que me gustó. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Eso es suyo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Te vas a gozar de adoro! ¡I love you! ¡Me voy a hacértelo al pagueti! ¡Ármelo al pagueti, mi amor! ¡No me le eche mayonesa, que yo la llevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pase usted! ¡Yo puedo de usted! Y ahora qué tú le va a decir a la mujer tuya? No, que me atracan otra vez. Las malas lenguas hablan, pero las buenas le dejan las piernas temblando. En Costuilla hay muchos costuisianos. Claro, mi amor. Y son bonitas, así todas, como tú. Claro que sí, bebé. Que para allá están los hombres tan buenos. Qué chulo. Pero nada, mi amor. Dime, papi, yo estoy como cansada ya. Me quiero ir, sí. Págame y te vas. ¿Cómo así, bebé? Oh, que me pagues lo que tú te has bebido. Bueno, pues. Vete cobrando entonces, porque es que no me quedas de otra, bebé. Toma. ¡Ay, no me gusta! ¡No me sirve! 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 Sí, mi amor. Aquí estoy esperándote. Desesperada. Tengo un frío. Que estoy loca que tú me lo quite. Aquí estoy, mi amor, para ti. Y tú fuiste lo que yo sí te quiero. Claro, mi amor. Yo mismo, mi amor. Pa' quitarte ese frío. No, no, no. Espérate. Espérate. Tú no estás en condiciones. Y yo tengo un calor del diablo que se me acaba de meter ahora. Bueno, pues. Tú tienes calor. Yo quería gastar estos 50 mil pesos contigo. Ay, es verdad. Ay, este cambio climático está acabando con el mundo. Qué maldito frío se me ha metido. Amiga, ¿a qué no adivinas? Cuéntame. Yo me acabo de sacar la lotería. ¿Qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Tengo un nuevo novio. ¡Ay! ¡Guau! Y lo mejor de todo es que dijo que me va a comprar carro. ¿Qué? ¿Apartamento? No. Y va a poner una finca a mi nombre. ¡Guau! ¿Y ya te dio el dinero? No. Pues no le de tu finca. Oiga, mujeres. Cuéntame. Ustedes saben una cosa. Que lo que tú quieres es que te diga. ¡La, la, la, la! Ay. Ay, yo me acuerdo, mi amor. ¡Astiva! Mira. El único, el único fleje decente. Porque mire, el que cree en cuero no crendió. Y la única, mírala ahí. Esa fue la única que me quedó de amiga. Porque las otras, después que consiguieron, hicieron como la... Oigan, lo que les puedo decir. Llévense de mí, como yo le daba los consejos a las otras. Abran arriba y aprieten abajo. Ustedes saben que si no hay cheleo, no hay toteo. Oigan lo que les voy a decir. Póngan de su parte. Porque necesitamos levantar esta vaina. Bueno, yo estoy abierta al diálogo hoy. Qué mucho decir. Ay, ahí viene un cliente. Ojalá que tenga su cuarto. Saludos. Saludos. Hola. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Cómo se sienten? Bien. Estoy bueno, estoy bueno. Pero no, pero mírame, mírame la cara. Es que no me puedo doblar. Ah. Paré con las seis y quince ya. Ah, bueno. ¿En qué gusto le servimos? Vine a buscar una mujer fuerte, una mujer buena. Mire, mire esta, mire esta. Párate tú. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, esta no me da. No, no, esta no me da. Eh, eh. Llévenme a mí, mire. Mire esta, mire esta. Mire esta. No, 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 no. Yo voy a tener que ir a rehabilitación porque todas estas mujeres con botas que hay aquí en esta cámara. A mí que estoy vestida de lo que yo soy. Ay, sí, dale. Dale, dale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No me da, no me da. Pero mira, mira esa, mira ese, señor. Mira ese. Mira esa. Yo soy perfecta. Yo soy perfecta. Ay, sí, ¿a dónde tú eres? Venezuela. De Venezuela. ¿Es verdad que en Venezuela hay muchos venezolanos? No. No, españoles. No, y lo bueno del caso es que todavía yo creo que se va a seguir haciendo el trueque con Venezuela. Que rano por combustible. Que rano por combustible, anda el diablo. Pero mire, usted no me ve, usted no distingue que yo soy fuerte. Pero vea, es que tú estás allá atrás, yo no te veo. Que para acá vea. Chegue a esa, prevíseme va bien, a ver si está bien para usted. Una mujer fuerte. El diablo. Sí hay. Una mujer así es que yo necesito. Una mujer fuerte así es que yo necesito. Sí, sí. ¿Tú crees que cuánto tú cobras? Bueno, usted me da cinco mil y yo con eso lo hago. Tú me aguantas. Pero un viejito como usted quiere no lo va a aguantar. Miren, a ella usted le va a dar cinco, pero por la salida. ¿Cuánto es? ¡Ay! Pero usted casi se le cayó a uno. Perdón, perdón. Está tronando, está tronando. Ya yo no me lo tiro. A ella usted le va a dar cinco por la salida y a mí usted me va a dar cuatro. Si me da cinco, le hago. ¡Oh, oh, oh! Por el permiso de que ella se vaya. Tenga aquí. Dame cuéntalo. A mí cuatro, dame en cuatro. En cuatro. Ajá. Ahí está. ¿Y la propina de nosotras? Por favor. Respórtense ustedes. Sí que vámonos. Entonces... Pero venga acá, viejo. Una pregunta aquí indiscreta. A mí no me importa lo que usted vaya a hacer y eso. Pero la verdad es que usted es un hombre fogoso que se va a dar ese mujerón. ¿Quién dijo que yo me voy a dar esa mujer? Que yo ni funciono. ¿Y entonces por qué usted vino aquí a buscar una mujer fuerte? Para que me lleve al asilo que es que yo me canso. ¡Lléveme, mamá! ¡Lléveme, mamá! ¡Lléveme, mamá! ¡Lléveme, mamá! ¡Lléveme, mamá! ¡Qué bárbara! Hay un reperpero, hay un reperpero. Atención, que se armó el ruidero. Para reír, no necesitas peros. Con esas mujeres, yo me desespero. Cada quien elija una que empezó el reperpero. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan cantentes, no hay que irle pa' que se fue. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan cantentes, no hay que irle pa' que se fue. Mujeres tan calientes como un trago de tequila. Y siempre lucen ricas y provocativas. Mientras yo alimentando las pupilas. El reperpero aquí comienza calentura por fila. Así que lo bueno ya empieza. Acomoda tu sillón, acomódate, relaja tu cabeza. Aquí se juntan par de nenas. Aquí vas a reír y a gozar pa' que olvide tus penas. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan cantentes, no hay que irle pa' que se fue. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero.